buenas gente estamos aquí en el ligado leyes y bueno estamos en otra partidita y bueno composiciones de equipo y sin maestro allí trading dice vizca ese soy yo y bueno en otro equipo riven luz catalina jeans quizá más vamos a ver qué tal como siempre y bueno por eso a ver qué tal tenemos un equipo bueno que no está mal la historia es que ninguno tenemos un tanque puro ellos tienen azar no tenemos mucho tanque pero bueno vamos a ver qué tal como siempre vamos a intentar hacer una buena partida y divertirnos y bueno a ver si empieza y un poco de colacao y bueno a ver si empieza el año bueno no he mirado en el nesús quiénes son que si hay algún oro o algún bueno en el otro equipo no tengo y bueno he cambiado un poquito algunas cosas por como veis los gráficos he puesto los gráficos de los personajes muy altos así que así una cosa que he cambiado y también otra cosa que he cambiado en el vamos complica un campeón muy divertido a mí me encanta de su poder es uno de mis preferidos si no puedo decir el mejor vamos a proteger un poquito el red no si tiene alguien por aquí niños me gusta la voz de inglés de blickrán mola minios han spawned bueno me estoy tomando aquí un colacao lo siento si no hablo ok vamos a ver jaja ¡se parte del culo! pues si.... una pequeña empezamos bien hay una pequeña? ¡no jodas! jiji pues si empezamos bien bueno vamos a ver qué tal con jeans luz luz que más o menos se ha comprado lo mismo que yo creo y bueno vamos a ver qué tal hostia ya me ha cogido la zorra en el coño me revienta me revienta la revienta la revienta bueno está bien está bien es cañita la matamos de luz la rosa el culete la luz a la otra lo que matamos la matamos a la luz pero se ha encerillado con la jeans vamos a ver la isla hemos echado de línea no está mal pero pierde dinero y experiencia que igual vamos a quitarlo perdona si no hablo mucho pero estoy aquí bebiendo vale el fervor lot primera sangre de nuestro amigo leasing está mal está la esta la luz vamos a poner un guard por aquí por si acaso tiene nuestro amigo hacer está grabando sí sí estoy grabando ya no no te mata te mata qué asco tío estaba bebiendo estaba bebiendo justo es que me estoy tomando un colacao vale y estoy jugando mientras estoy bebiendo un colacao y es complicado me he cagado yo la he cagado yo no te preocupes la he cagado yo no pasa nada me lo voy a terminar de beber y ahora me pongo el sello vamos a coger el medallón este o no no bueno a ver sí sí estoy grabando estoy grabando jugando y bebiendo a la vez entonces es complicado como la reventamos la reventamos mátala mátala no se ha quedado pillada ahí la mató yo no es muy difícil vamos mátala madre mía y le coge la q de luz que coña tiene qué falso no la podíamos haber matado ha tenido mucha coña o bueno bien el moco este pesado voy a poner un pin por aquí ahora los pins la gente lo suele poner defensivos o sea lo suele poner en su jungla veis yo lo pongo ahí por si viene de estar y ya no tengo que guardar este arbusto ojalá que te meto bueno perdí un poco de experiencia ahora estoy al 3 y al 4 pero bueno no cuidado vete 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 vámonos 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 aquí cojo al moco o a alguien ven aquí zorra vaya tela coño el moco que te creas que van a matar aquí a la gente o que hay el moco hay el moco bueno vete a base vete a base que nos revientan eh bueno vete 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 que yo te cubro del moco este cojones que hace aquí haciendo un proxy farming que te crees pringao al final le matamos al pringao eh con esta que hace pringao madre mía como no matemos a nadie matala ni sin matala amigo porque está tocando matala matala amigo buena menos mal vámonos bueno voy a terminar de beber el colacao bueno ya está ya me lo he bebido vale que ha pasado aquí Jhin se mataba a Rize madre mía se ha ido a medio vale bueno vamos ya me pongo en serio que he estado un poco aquí vamos a ponernos serios ya que asco eh que te cojo vale vamos a ver que pasa por aquí vamos a ponernos serios un poquito ay 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 pues estoy al 4 eh necesito nivel venga 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 que la reviento yo solo eh madre mía estoy al 4 estoy al 4 no 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 puta joder tío me ha reventado eh y no tiene casi AP tiene 20 AP no jodas que asco tío lo siento gente he jugado un poco mal al principio pero bueno ahora remontamos no preocupéis voy 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 major venga 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 Valisín AWOSE madre mía lo que he fallado ha sido totalmente aposta eh ha sido totalmente aposta ha sido totalmente aposta eso madre mía estoy manco eh un poquito manco estoy la tía tiene doble fogarmo GG bueno vamos a ver me lo he llevado bueno vamos a ver vamos a centrarnos en la partida que yo estoy jugando mal bueno no estoy jugando mal pero me gusta la voz de como se ría en inglés está guapa ven aquí entonces me has matado zorra zorra mátala mátala por favor 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 uff menos mal yo me he vuelto loco ahí la tenía que matar joder me ha engañado creía que no tenía ulti Kaylin creía que no tenía ulti y ha tirado el ulti ahí me ha engañado me volví loco pues claro hombre es que antes me ha matado la guarra de la luz me ha matado de coña bueno ya tengo ulti te pego mi locura hostia bueno otra que quiere cañita pues toma cañita venga mátala mátala que coña si hubieran venido un poquito antes el G la matábamos bueno me voy a base vamos unas gotitas y esto si lo de los guas venga la cojo bueno 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 hoy estoy un poco no se no estoy muy OP me voy a poner serio a ver si me pongo a hacer jugadas épicas que es lo que mola si vamos al dragón gente que ahí hay pelea venga venga que te ayude amigo ven zorra venga el dragón dragón podemos hacerlo bueno vamos a quitarlo con el dragón dame más joder toma la daba un buen ulti no lo he visto me cago bueno está bien está bien nice nice venga venga dragón ven venga vamos me lo tanqueo me lo tanqueo dale hostias pegadle pegadle buena nada el disin lo está haciendo bien de jungla bueno vámonos ya a medio ven aquí zorra vamos a base que al final me matan por tonto vamos a comprar lo de los wars muy importante cuidado cuidado que os revientan cuidado cuidado le disin care care venga que voy que voy si me coja uno bajo torre se enteran a que la cojo bajo torre a esta mira 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 toma toma por espabilar por espabilar ala muere venga venga otra otra que quiere mira la cata mira la cata mandala a la cata te la dejo te la dejo buena cuidado cuidado con la jeans como se la ha liado la ha visto por espabilar la riven la ha metido bajo torre venga 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 aunque está tocada es verdad la luz mata la luz mata mata buena 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 que bueno hasta épico me gusta mucho como le he metido bajo torre a la riven no se lo esperaba está muy guapo eso venga ya empiezan las jugadas épicas y buena rice buena venga venga que voy 4-1 Kaylee 6-1 Lee Sin está bien vamos bien venga que te salvo amigo la meto bajo torre venga aquí venga 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 que ya empieza ya me estoy poniendo bien estoy jugando más o menos ya haces ahí haces un pokémon toma vamos a poner un huel aquí en su jungla y bueno de momento partidita está bien ha habido la jugada épica esa que hemos metido bajo torre a riven está guapo cuidado 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 amigo otra vez a riven te quieren más riven o qué no aprende no aprende es lo que tiene bueno otra que quiere bueno como se confían cuidadito tiene aquí un guard a ver si se lo quito vamos a cuidárselo venga ya está bien tres están en bot vamos a tirar medio 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 vamos gente tirad la torre esta están tres en bot tiene esta aquí bueno vamos buena vamos a ver ué titi 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 si, si vamos todos vamos a por tot vamos a por torretas esto se gana por torretas no se gana por muerte gente a tot vamos ahí seguidme 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 vamos a tirar la torreta corre estoy al level 7 debería estar al 8 aunque bueno voy a subir ahora venga venga que remontamos venga venga Lee Sin baite al Es baite al Es no ya no venga venga zorrita que te tengo ganas luz por haberme liado antes venga venga la cata la cata la cata la cata la cata venga está muerta bueno venga venga estamos fuertes venga esa no tengo maná para cogerla nos tenemos acojonados vamos madre mía quien ha hecho eso madre mía venga venga el moco el moco te ayudo te ayudo voy para allá voy para allá la cojo la cojo toma lord le corté el ulti no se lo corté no justo cuando estaba tirando el ulti la cogí lord creo que le corté el ulti no le corté el ulti o si le corté el ulti no se creo no se creo que le corté el ulti no se vosotros lo habréis visto mejor porque yo no me he enterado no se es como que cuando estaba tirando el ulti la jinx ha tirado el cohete y yo lo he cogido y creo que ha salido la animación del cohete pero no ha salido el cohete o algo así no se no se no me he fijado bien pero está guapo está guapo esta la subes si si la subiré si la subiré no se ya veremos vale ha estado guapo ha estado guapo lo tengo que ver en el video a ver si le corto el ulti no me he fijado bien creo que si se lo corto un poco bueno la he reventado venga 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 vete 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 venga 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 por jinx uff le ha rozado el culete bueno deberíamos joder deberíamos hacernos gabón que creo que creo que está joder ahí lo he hecho un poco a lo loco a lo loco a lo loco vamos a ponerles un pin aquí por ponerlo básicamente que voy a medio gente venga 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 cuidado venga que tengo el objeto de de support velocidad de movimiento toma la zorra del jinx ven pa'cad muerta venga 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 tírate tírate a ver si engancho alguna mierda he dudado he dudado he dudado y cojo la otra soy tonto dudé he dudado ahí soy tonto venga venga tírate tírate el jinx venga venga que ganamos yo creo que estamos aquí esto está ganado ¿no? adorado adorado ahí no hacemos nada estamos ahí parados vamos a hacer el dragón y ya está venga venga lo tanqueo yo bueno bueno partidita divertida ¿no? ha habido alguna jugada así épica que ha molado claro la subiré seguro cuidado 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 cojo a uno eh ahora catarina venga jiji que bueno eh buena jugada venga venga reventarles reventarles está muerto está muerto uff se ha librado por nada eh sandra se ha librado por nada jajaja 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 que bueno déjame de minion de pegarme coño jajaja 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 voy 0-1-11 eh no estoy robando ni un QS estoy siendo bueno pues sí vamos bien vamos bastante bien bueno yo creo que esto ya es un jiji ¿no? 21-11 muy difícil que nos remonten el jiji está fuerte todo eso está fuerte así que vamos a ver si terminamos ven aquí zorra ven aquí hostia me la ha jugado me la ha jugado me la ha jugado vete 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 te salvo te salvo fue tu vida no guardaespaldas mierda voilà nos matan a todos venga venga allí te lo haces venga amigo ay que zorra la Riven está fuerte la subestime no es que nos han venido tres o cuatro tíos a por nosotros normal que nos hayan reventado venga venga buenas leasing vámonos bueno le he cagado ahí quizás yo le he cagado y he probado que muriéramos pero bueno no pasa nada no se puede hacer todo perfecto no venga 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 no he cogido un minión venga venga gente a ver si terminamos ya tirad en medio a ver si podéis tiradlo tiradlo correr antes de que vengan uff que ya que se iba a tirar para allá madre mía madre mía madre mía y si estás loco amigo madre mía vete 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 os doy velocidad vámonos 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 que nos revienta ven aquí guarra casi cuidado 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 vamos a proteger al carry le hacen moco que intentas moco hostia hostia me revienta la riven esa muy bien la cojo de bajo torre la cojo la cojo ven aquí guarra coño que pesada es oh me revienta venga venga no está mal dentro del cable el G se los hace yo creo ah no por no por no se los ha hecho Gigi bueno tenemos que ganar porque nos han ganado ya dos teamfighter les estamos dando alas dentro de lo que cabe vamos hay que ponerse serio vamos a ponerlo serios porque al final nos remontan con la tontería venga que guarra venga venga que me voy hasta la base si hace falta me voy a dar por ti que no hombre viene la otra me revienta varón 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 lo podríamos hacer lo podríamos hacer perfectamente si vienen todos lo hacíamos lo que pasa es que el G está abajo el Dishin está en base pero lo podríamos hacer perfectamente cuidado Rize amigo cuidado anda venga uff madre mía que fallaba ahí jodas pero mejor mejor que lo haya fallado yo creo porque están ahí todos si mira estaba la Riven también por ahí cuidado mejor mejor haberlo fallado yo creo hostia 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 que me coge vamos casi bueno estamos ahí el G está buceando bot está bien aquí les estamos entreteniendo venga venga ay 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 ven aquí cuidado cuidado eh con la con la Riven con la Riven hay que proteger madre mía me revienta a mi bueno me han hecho a mi el Focus vale buena 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 vale si muero yo y los demás no mueren me vale cuidado cuidado madre mía pero proteger a la de Carrie ¿no? ay el G el G el G no se ha enterado el G no se ha enterado el G tenía que haber venido ahora ahora viene ahora no se lo va a hacer o si no se el G lo ha hecho mal el G hemos hecho un 5 vs 4 el G estaba en bot madre mía si ve que vamos a pelear pues muévete amigo bueno por lo menos se ha tirado bot pero a nosotros nos lo han tirado medio bueno no está mal no está mal hemos salido un poco perdiendo pero bueno es lo que hay vamos a hacernos esto va la han matado ahí la ha cagado un poquito el G eh no se a mi no me ha gustado una cosa es que puse quizás no teníamos que haber peleado ahí pero yo que se no me he enterado que el G estaba en bot lo he dicho pero no me he enterado que estaba quería que estaba con nosotros quizás le he cagado yo pero bueno no pasa nada that not basta a que te reporto por filipollas a la Riven venga 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 Lee Sin ayúdame que le matamos donde está se ha ido bueno vamos a ganar que esto ya se está largando media hora vamos a terminar ya venga venga he cogado uno gente ay ay que viene ven 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 venga moco ven ven moco ven jajaja bueno ha tirado plas eh está bien hay que reventar a estas dos a estas dos hay que reventar bien a ver si cojo uno por aquí a ciegas a ciegas vamos a ciegas casi eh la cojo que mala suerte toma toma la ha cagado eh yo creo que la ha cagado ahí reventarle reventarle uff que mal madre mía madre mía la ha cagado la ha cagado yo creo que la ha cagado no uff madre mía madre mía nos revientan ah pero Sandra está allí vale madre mía hostia 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 no ahí ha estado mal hecho se ha hecho mal porque se ha hecho mal no sé no sé no sé ni que ha pasado Sandra se ha ido sola por arriba y tenía que haber ido conmigo o tenía que haber metido daño ahí no sé dónde estaba no sé no me he enterado mucho joven ya hemos perdido tres team fighters al final perdemos con la tontería vamos hay que hay que iniciar bien hay que matar a la riven a kata o a jeans rápido pero rápido vamos a ver si lo hacemos bien que nos están remontando eh con la tontería nos están remontando aquí está el ladrón mira se lo está haciendo vete que te cojo vamos a ver ay no 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 están hay dos hay dos hay dos no sabía mierda soy tonto soy tonto que hijas de puta le voy a decir que está dormido en el jeep se están haciendo el ladrón amigo buena vamos a comprar la egis bueno la he cargado ahí no hay nada no pasa nada hombre no soy perfecto venga venga iros de ahí porque cuidadito venga voy para allá el jeep mirad el jeep donde está el jeep tenía que mover más no sé no me está gustando mucho el jeep en algunas cosas que está haciendo ahora 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 vienes vamos a esa a esa hay que reventarla coño venga vamos venga te corto el ulti mamona venga venga buena esta la ganamos esta la ganamos bien venga venga le reventáis bien buena escucha por fin tío por fin ganamos una teamfighter menos mal tirar torre que está 18 a 184 de vida tírala tírala pero tirarla vale tirarla rápido la torre van a por ella saco y no tiran la torre vaya tela el hp donde se mida de qué no sé a qué se refiere madre mía a ver si terminamos ya porque se está haciendo largo esto coño venga te ayudo te ayudo te ayudo o si ven aquí guarra venga venga sandra pega pega sandra bueno vete mejor vete 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 venga morimos por el ad carry vete 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 bueno se ha llevado un doble buffo no está mal no venga pero está bien tienen todo muy poseado mirad mirad el minimap están todos muy poseados está bien vamos baronet yo creo que hay que ir baron ahora si lo pensamos bien mirar ahí hay uno en voz luz está en voz está todo muy cruceado hay que ir baron vamos 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 y ha ido venga pero allí es que si vamos si vamos ganamos ahí vengan a venir les hacemos una trampa aquí por aquí aquí la cojo que hace niña otra otra vale venga venga ahora el baron 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 vamos baron ahora si que si o no nos lo hacemos o no me ayudáis o que el isin está abajo ahí con luchando lo hacemos tranquilamente venga 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 y hay varios muertos así que bueno ha salido bien no bueno esto ya sí que es un gigi pues tío me revienta eh bien bueno bueno el isin lo ha matado bueno vamos a ver si terminamos ya que se está haciendo un poquito largo y tampoco quiero que se haga tan largo así que vamos a medio y a acabar esto ya que tenemos baron venga gente venid a medio a ver si les matamos vale están ahí pues los lobos que haces los lobos me atacan por la pasiva eh niña 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 te reventamos ven pa'ca venga mi amigo venga venga está bien está bien a cubrir a la de carry siempre bueno se ha ido he hecho destello vale ven aquí me cojo un minion ahí está ahí está reventadla a la jeans a la jeans a la jeans ahí buena está bien esto está ganado esto está ganado ya está ganado venga venga tira la panic flash que te cojo mirad pumba pues nada se han rendido GG partida divertida está bien me ha gustado quizás la hemos cagado unas cuantas veces pero está divertida y nada espero que os haya gustado y nos vemos cuidaros